Alrededor de 700 personas participaron este sábado en la carrera Beatrunners, celebrada en el Parque Fluvial del Barranco del Alamín. Una prueba que unía deporte y aperitivo a acompañado de cerveza, promovida desde Cerveceros de España y que contaba con el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara. Muchos de los corredores que acudieron a la cita también quisieron colaborar donando alimentos no perecederos al Banco de Alimentos. A continuación, los aletas partieron del Parque Fluvial del Barranco del Alamín, para completar un recorrido de 5 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Al finalizar la carrera, todos los participantes disfrutaron de unas cervezas y unas tapas, como recompensa después del ejercicio.